Al pasar un pescador de su barra marinera junto a las rocas que baña el mar se oyó una voz cantar y el remando se acercó donde rompe la escollera con ansias tocas de aprisionar la dulce voz aquella cuando tiró la malla de sus redes pescó a la sirenita de los reflejos verdes de pescador la vió con luz de luna y al querer la tocar para escapar de él se convirtió en despoja como va Música desde entonces cada vez que la luna es luna llena es su barquilla al pescador buscando un rumor pero el único cantar no es el de la sirena sino de bolas al levantar allá en la mar sirena allá en la mar sirena con perlas con perlas y corales en libertad muy lejos de su alcance sin salir nunca más porque la ley del mar no sabe de romances lo que está